Ya no me preocupa la postura y que duermo cada noche una aventura Ya no me amuevo, todo mi tiempo es para la arqueología Es mi ilusión, mi sustento, mi única alegría Nan, 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 nan Nan, 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 nan Mi pequeño azadón, sé que arme de una superproducción Voy a encontrar el arca o tal de una sandalia de Amílcar Barca Por fin, arqueología en mi jardín Un baralle, sé que algún día encontraré lo que busco Nan, 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 nan Nan, 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 nan Busca con cuidado, mira en ese petrusco Es el sitio indicado y un sal con pago el trusco La palangana de Pontio Pilato Una lejilla del primo de Viriato Nan, 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 nan Nan, 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 nan Detrás de cada maceta puedes encontrar una ceta De la avenida de Amílcar Barca De la avenida de Mino Hay que actuar con chiquilo Y por fin, arqueología en mi jardín Un baralle, ye, 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 sé que algún día encontraré lo que busco Nan, 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 nan Nan, nan, nan Nan, 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 nan ¡Gracias! Sé que no debo traspasar la línea negra Que separa los lindes del huerto de mi suegra Pero es que al fondo hay algo que brilla Aunque me matara si me pilla Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Te juro que solo será un momento Estoy cavando, esto es más duro que el cemento Vuelo por los aires, vieja borracha Sembraste de minas tu campo de remolacha ¡Qué bien! ¡Qué bien! Arqueología en el líder A fumar a ye-ye-ye Sé que algún día encontraré lo que busco Na-na-na-na-na-na 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 Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na